Buenos días. No veo que están ya todos ustedes. Comenzamos con la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. De acuerdo al índice que tienen ustedes, reservamos para el final el proyecto de ley de la Consejería de la Presidencia, que lo explicará a su titular con mayor detalle. Y el primer asunto, el segundo que tienen ustedes, que les voy a comentar, es el acuerdo por el que se destinan más de seis millones de euros para la red de protección a las familias. Saben ustedes que la red de protección a las familias y las personas es una iniciativa en la que fue pionera nuestra comunidad autónoma, nacida en ese momento a consecuencia de la crisis y que se ha consolidado como el elemento más efectivo a la hora de resolver muchas de las necesidades de las personas con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando no solamente de menores, estamos hablando de personas que tienen problemas de inserción laboral. Y por eso, teniendo en cuenta que nuestro sistema siempre es compartido con las ONGs y las entidades sin ánimo de lucro, lo que hacemos hoy es distribuir dentro de estas asociaciones las subvenciones correspondientes para llevar a cabo esos fines. Para que se hagan una idea, la red de protección a las familias, de atención a las familias y personas, el año pasado atendió a 150.000 personas y este año probablemente sean 160.000, son nuestras estimaciones las que de alguna forma recibirán ese apoyo. Las subvenciones que traemos hoy van destinadas a protección a la infancia, a inclusión social y laboral, a itinerarios de inserción con personas de exclusión social o en riesgo de estarlo. Y las subvenciones que destinamos hoy llegarán aproximadamente a 70.000 personas. Estamos hablando de subvenciones a Cáritas y a Cruz Roja para programas de atención y orientación a la inserción sociolaboral. En el caso de Cáritas son más de tres millones de euros y, en el caso de Cruz Roja, estamos hablando de 1.685.000 euros. El segundo programa, que va dentro de este bloque que les digo, se destina a 26 entidades que también trabajan con personas en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de 12.100 personas a través de las entidades que tienen ahí, desde ACEMA, Coremas, de COVA, SECAL, etcétera. Son entidades distribuidas por toda la comunidad autónoma y que tienen esos fines. La tercera, subvención incluida también en este bloque, va destinada a la Fundación Secretariado Gitano. En este caso son 356.000 euros para cofinanciar dos programas, que se llaman ACEDER y PROMOCIONA. Estos programas lo que buscan es mejorar la inclusión social y laboral de personas que pertenecen a comunidades marginadas y, entre ellas, pues la prevención, de tal forma que hay un programa específico para evitar el abandono escolar temprano. El cuarto son programas de atención a menores de familias desfavorecidas. Son 116.000 euros que se destinan a entidades privadas sin ánimo de lucro que están en los barrios determinados de las ciudades de Salamanca, Valladolid y León. Y la quinta es la subvención que se le da a la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León por una cuantía de 100.000 euros. Y, como todos saben, pues la Federación de los Bancos de Alimentos lo que están haciendo es dar cobertura a esas necesidades más básicas y de subsistencia de las personas y familias desfavorecidas. Lo que hemos querido es, al incluir el Banco de Alimentos dentro de la red de protección, es que estos alimentos lleguen a las familias que de verdad lo necesitan, de alguna forma homogeneizar esos procesos de reparto y también impulsar la intervención social. Es decir, cuando una persona se dirige al Banco de Alimentos hace también de Red Centinela, de tal forma que una persona que necesita alimentos lo normal es que también necesite más cosas y, de esa forma, pues entran dentro del sistema de protección social. Tienen tanto distribución urgente como reparto ordinario, ayudas de emergencia, tarjetas de crédito, como les presentó la consejera en su momento, y, como les digo, esa participación en la red centinela. Los siguientes acuerdos corresponden a la Consejería de Sanidad. El primero de ellos es destinar 107 millones de euros para el transporte sanitario terrestre en Burgos y en Valladolid, en la provincia de Burgos y en la de Valladolid. Estamos hablando de una cantidad muy importante, pero tengan en cuenta que corresponde al transporte de seis años, cuatro años de contrato y la posibilidad de dos de prórroga. Incluimos aquí todo el transporte terrestre, es decir, desde las ambulancias convencionales hasta el colectivo en urgente, las de soporte vital básico o las de soporte vital avanzado, e incluso aquellas ambulancias que tienen que destinar en reserva para posibles emergencias. Sí les puedo decir que el parque de vehículos de toda la comunidad autónoma, tanto en el transporte programado como en el urgente, asciende a 543 ambulancias, con un total de 1.790 trabajadores, 157 ambulancias son para emergencias y 386 para transporte no urgente. El resto de los expedientes que presenta la Consejería de Sanidad es aprobar el gasto, la inversión, como queramos denominar, en salud para el Hospital Universitario de Burgos para dos medicamentos. Medicamentos para la degeneración macular y medicamentos para el virus de la inmunodeficiencia humana. Y el segundo expediente se trata de medio millón de euros, en este caso, para celulosa clínica, es decir, absorbentes pediátricos, de adultos, sabanillas, desechables, toallas, etcétera. Sanidad también presenta otros dos aprobaciones de gasto, en este caso, para el Complejo Asistencial de Segovia. El primero de ellos es destinar casi 400.000 euros para adquirir marcapasos, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables en el Hospital de Segovia y 708.000 euros para intervenciones quirúrgicas de cataratas. Son procesos en los que lo que se contrata no solamente es la lente, sino todo el resto de los accesorios que se necesitan para la implantación de la misma. Y el último expediente de la Consejería de Sanidad es 817.000 euros que se destinan a la gestión y mantenimiento de los activos hospitalarios. Son 817.000 euros para los próximos cuatro años. Los activos hospitalarios son todos aquellos instrumentos, tecnologías que, de alguna forma, pues tienen que estar controlados, tanto su fórmula de uso, prevenir su posible deficiencia, mantenimiento, etcétera. De tal forma que se va evaluando esa tecnología para que siempre esté actualizada. Con esto se integra todo el patrimonio y gestión de la red de SACIL y, como les digo, pues se tiene un registro que incluye las fichas técnicas, los manuales de uso, las instrucciones, etcétera. Evitar que, de alguna forma, pues esas interferencias que a veces la tecnología da cuando falla, pues se produzcan. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En primer lugar, se aprueba el decreto de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. Este decreto regula lo que es el plan de conservación y gestión del lobo, que sustituye al que actualmente está vigente y que data de 2008. En este momento tenemos que decirle, pues, que en Castilla y León se recogen este propio plan, en el diagnóstico, existen alrededor de 179 manadas que suponen un 60% de los existentes en España y forman parte de una población única, biológica y que, evidentemente, está protegida por la Unión Europea. Pero, como pueden comprender, a la comunidad autónoma le preocupa cumplir y debe de cumplir con esta protección que tiene el lobo como especie, pero también tiene que proteger, en este caso, a los ganaderos que sufren, en algunos casos, las consecuencias de este crecimiento del lobo. Por eso, este decreto actualiza e intenta, de alguna forma, compatibilizar esas dos obligaciones que tenemos, preservar el lobo, pero proteger también a los ganaderos. De acuerdo a este decreto, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, a partir de ahora y a partir de los próximos días se podrá empezar ya a funcionar el seguro que ya les hemos presentado, que licitamos en su momento, por el que las indemnizaciones que reciban los ganaderos no solamente van a tener en cuenta el daño, el daño emergente, sino el lucro cesante y se van a pagar con la mayor celeridad posible. Estamos hablando de que se pagaba en alrededor de ocho meses y ahora vamos a intentar que, desde luego, esto no puede superar el mes. En dos semanas lo normal es que el ganadero perciba esa indemnización. Por otra parte, queremos ir más allá y también se va a trabajar con expertos y con los propios ganaderos para la elaboración de un código de buenas prácticas ganaderas que van a evitar, de alguna forma, o que van a trabajar en esa prevención de los daños. Quiero destacarles también que dentro de este plan de protección habrá técnicas tanto para minimizar daños como para prevenir los ataques y existirán dos órganos de participación importantes. Uno es la mesa del lobo, en la que será una participación que podríamos denominar más social, donde estarán los ganaderos, donde estarán todas las personas más implicadas. Y otro, que es el comité científico, donde estarán representantes de las universidades, profesionales del sector, etcétera. La tramitación, pueden suponer que ha supuesto ha pasado por todos los trámites habituales, incluido el Gobierno abierto, se han recibido muchas alegaciones, sugerencias, se han tenido en cuenta, tiene también el dictamen del Consejo Consultivo, etcétera. Resumiendo, lo que les quiero, de alguna forma, trasladar, y me gustaría que se trasladara, pues especialmente a los ganaderos de nuestra comunidad autónoma, es que, siendo conscientes de que es una directiva europea, siendo conscientes de que hay que preservar esa especie, lo que no podemos es permitir que interfiera en la actividad normal de los ganaderos. Por eso, la actualización de este plan, de este decreto, a través de un decreto de conservación y gestión del lobo, pues lo que va a hacer es prevenir y minimizar daños y aprovechar esa parte que puede tener el lobo como recurso turístico, pues a través del centro de interpretación y todos los que ustedes se puedan imaginar. Pero que en ningún caso suponga que, de alguna forma, esta preservación sufran económicamente los ganaderos de nuestra comunidad. Fomento y medio ambiente también ha presentado varios proyectos que hemos aprobado. En primer lugar, la inversión de 3,7 millones de euros para obras de renovación del firme y seguridad vial en carreteras de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Les damos con detalle todas las carreteras que son y lo único que me gustaría destacarles aquí es que ustedes conocieron el plan de carreteras que presentó el consejero aquí hace muy poquitas fechas y con esto tenemos ya prácticamente 90% del dinero destinado de este año en licitación. Es decir, que en máxima celeridad, porque entendemos que también es una forma de reactivar la economía, el plan de carreteras tiene como un principio básico primero el mantenimiento y la renovación y con esto, como le digo, tenemos ya el 90% de lo presupuestado para este año 2016. También el fomento y medio ambiente ha presentado y hemos aprobado dos subvenciones. Una son 350.000 euros para el Ayuntamiento de Soria para obras de peatonalización en el entorno de la Plaza del Salvador, a la vez que la peatonalización incluye la renovación y mejora de redes de saneamiento, de aguas y de alumbrado público. En el 2011 se suscribió un protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Soria y esta es una de las actuaciones que están encuadradas en ese bloque. También fomento y medio ambiente ha aprobado una subvención de 30.000 euros para el Ayuntamiento de Leones de Villa Obispo de Otero. En este caso es la reparación del puente sobre el río Tuerto y la parte de acceso municipal desde la carretera. La Consejería de Empleo ha presentado y hemos aprobado hoy casi un millón 700.000 euros para trabajar en programas que están acordados en esa estrategia de empleo dentro del marco del diálogo social. Se trata de programas de integración social y laboral de inmigrantes y emigrantes por valor de 889.000 euros, también un programa de orientación a trabajadores ocupados por 600.000 euros y una promoción de la estrategia integrada por valor de 200.000 euros. Se reparten los tres programas por los agentes sociales que suscriben el diálogo social, UGT, Comisiones Obreras y CECALE. Por parte de la Consejería de Educación, hoy se ha aprobado la adscrición de la Escuela Universitaria de Deporte de Soria a la Universidad de Valladolid. Como saben ustedes, pues una escuela universitaria siempre tiene que estar adscrita, una escuela universitaria en este caso privada, adscrita o integrada en una universidad privada o adscrita a una universidad pública. La Universidad de Valladolid ha mantenido y ha solicitado su interés en formar profesionales en el ámbito de las ciencias de actividad física y deporte y la Junta de Castilla y León con esto ha aprobado. Y, lógicamente, pues toda la parte académica, docente, pues será en colaboración con la propia escuela y la Universidad de Valladolid. Y para presentarles el proyecto de ley, en este caso, que tramita las informaciones referentes a la protección, a los funcionarios que colaboren y que ayuden en las tareas contra la corrupción y la presentación de otro proyecto de decreto ley, tiene la palabra el consejero de la presidencia. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Lo primero, como bien decía la vicepresidenta, es informarles que en la mañana de hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra las Administraciones públicas y se establezcan las garantías de los informantes. Recordarán que hace cuatro o cinco semanas les presenté el anteproyecto. Hoy ya vamos a parar el proyecto. Hoy mismo lo enviamos ya a las Cortes para su tramitación. El objeto del proyecto, de este proyecto de ley, son dos cuestiones. La primera es articular el procedimiento de actuación que dé curso a las informaciones sobre eventuales supuestos de actuaciones contrarias al interés público, especialmente en los casos en los que las posibles conductas estuvieran relacionadas con algunos de los delitos contra la Administración a los que se refiere el Código Penal. Estamos hablando de la corrupción, el cohecho. Todo el mundo habla de delitos sobre la corrupción, pero en el Código Penal se enmarcan todos los delitos, la prevaricación, etcétera. Y el segundo objeto es la adopción de medidas legales, por un lado, para incrementar la confianza en los procedimientos, para invitar a los funcionarios que tengan esta información a plantearlas y, por otro lado, garantizar la protección a los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situación. Es decir, tiene una doble finalidad. Por un lado, prevenir cualquier hipotética conducta contra el interés general. Sería una medida preventiva frente a la corrupción. Y, por otro lado, otra finalidad es proteger a los informantes, proteger a aquellos que den el paso para informar. El proyecto de ley es muy sencillo, se lo van a repartir. Tiene tres artículos, una disposición adicional y tres finales. El artículo primero recoge el objeto, que es el que les he explicado. El segundo recoge la tramitación. La tramitación de las informaciones se atribuye a la Inspección General de Servicios, mediante la apertura de una información reservada que tendrá carácter prioritario. El plazo general para realizar las doaciones inspectoras es de dos meses. Se garantiza la omisión de los datos relativos a la identidad del informante y de todos aquellos que pudieran conducir a su identificación. Y, practicadas las actuaciones necesarias, el proyecto contempla tres supuestos. Uno, que se aprecie inicio de delitos, en cuyo caso la Inspección General lo remite, lógicamente, al Ministerio Fiscal. Sin finalizar el informe, si se aprecian indicios de delitos, se remite al Ministerio Fiscal. Si no se aprecia indicio de delitos, pero se detecta una posible infracción administrativa, en este caso se emitirá un informe en el que se proponga la apertura de expediente sancionador, remitiendo ese expediente al órgano competente para su tramitación. O, una tercera posibilidad, que no se aprecien indicios de responsabilidad. Los informes que recaigan en las actuaciones practicadas, tanto en los casos en que se hayan apreciado indicios de responsabilidad, como en aquellos otros en que no se aprecie nada, se remitirán al Procurador del Común como comisionado de transparencia. En su función, en su doble función, saben que la ley de transparencia y participación recogía que el comisionado para transparencia era el propio Procurador del Común, se le reenvía al Procurador del Común. Y también la ley recoge que anualmente la Junta informará a la comisión correspondiente de las Cortes sobre el número de informaciones recibidas y el órgano al que se hayan dado traslado. Luego, el último artículo, el tercero, es la garantía de los informantes, la protección de los informantes. Yo destacaría la prohibición de adoptar medidas que puedan perjudicar la situación laboral del informante, con especial referencia a la remoción del puesto de trabajo, a moverle del puesto de trabajo. Luego, también recoge la ley el periodo de tiempo al que se extiende las garantías que se le da al informante. Pues este tiempo abarca desde que la información tiene entrada en la Inspección General de Servicios hasta que se desarrollan, hasta que culminan todas las actuaciones. Y si se remite al fiscal, las garantías se extienden hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo de la causa. Estas mismas garantías también se da para el supuesto que el denunciante, el informante, vaya directamente al fiscal. Parece sensato. Si va directamente al fiscal, también se le dan esas garantías. Con carácter excepcional, se recoge el proyecto de ley la posibilidad de trasladar de puesto de trabajo a la persona que haya informada o que haya proporcionado la información, siempre que el puesto sea de las mismas características, similar al que tenía, y que lo pida el interesado, que lo pida él. Se establece una nueva falta disciplinaria grave para aquellos casos en los que deliberadamente se presenten informaciones sobre la comisión de delitos cuando carezcan de fundamento alguno. Ha pasado en la tramitación todos los órganos por los que tiene que pasar, Gobierno abierto, informe de la dirección de presupuesto de todas las consejerías, mesa general de negociación de los empleados públicos, consejo de la función pública, dictamen del consultivo, que no ha planteado ninguna observación de carácter sustantivo y se ha atendido la mayoría de los restos que dan sugerencias para mejorar el texto. Ya les digo que hoy mismo se le enviamos a las Cortes para su tramitación. Y como decía la vicepresidenta, también hoy hemos aprobado un decreto ley, es decir, una norma con fuerza de ley, que les van a entregar ahora mismo una fotocopia. Este decreto ley regula que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Es un decreto ley muy sencillo de un artículo único. Artículo único. Se refiere a las muertes de las reses en espectáculos taurinos. En la comunidad de Castilla y León queda prohibido dar muerte a las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales. A los efectos de este precepto se entiende por espectáculos taurinos populares aquellos festejos en los que se utilicen reses de Lidia para el ocio y recreo de la ciudadanía y tendrán la consideración de tales los siguientes. Encierros, pudiendo ser urbanos, de campo o mixtos, vaquillas, capea o probadilla o los concursos de cortes. A los mismos efectos se entiende por espectáculo taurino tradicionales aquellos festejos populares con reses de Lidia cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con las costumbres del lugar. Y se define tiempo inmemorial aquellos espectáculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de al menos 200 años. Hay una excepción. La prohibición prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de las eventuales actuaciones que hayan de efectuarse sobre las reses de Lidia imprescindible para garantizar la seguridad e integridad de las personas. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Para que no haya confusión. A veces la policía, la Guardia Civil, porque el toro sale del recorrido o se escapa de un encierro tal, tiene que darle muerte, tiene que dispararle para evitar un mal mayor. A eso nos referimos. No a ninguna otra cosa. Luego, hay una disposición adicional para que los ayuntamientos que se vean afectados adapten su reglamento a este decreto ley que entrará en vigor el día de su publicación, que seguramente sea mañana mismo. Muchas gracias, consejero. Cualquier pregunta que quieran… Sí, consejero. Con esto queda, entonces, suprimida la muerte del toro de la vega de Tordesillas. Sí, claro. En este momento, saben ustedes que hay 13 espectáculos taurinos tradicionales en Castilla y León, 13 tradicionales, populares muchos, pero tradicionales 13. Y uno de ellos, en el único que se da muerte al toro en presencia del público, es el toro de la vega. Para llegar a este decreto ley, ha hablado con el alcalde de Tordesillas, con las asociaciones que defienden este festejo taurino o no, no lo sé. Es decir, no sé qué tipo de respaldo tiene la Junta con este decreto ley. El año pasado, si recuerdan ustedes, que seguro que lo recuerdan, el presidente, la tarde antes de producirse el festejo del toro vega, que creo que es el segundo martes del mes de septiembre, la tarde antes del lunes, dijo que era necesario abrir un periodo, un espacio de reflexión sobre los festejos taurinos tradicionales, populares tradicionales, que era conveniente abrir un espacio de reflexión. ¿Para qué, fundamentalmente? Pues para adaptar esos festejos, esas tradiciones, a la sociedad en la que vivimos actualmente, a la cultura de la sociedad del siglo XXI y a la sensibilidad de la sociedad del siglo XXI. Inmediatamente después de aquella celebración del último toro de la vega, empezamos desde la Junta, mantuvimos contactos, hemos estado hasta hoy manteniendo contactos permanentes con diferentes sectores del mundo del toro, del mundo de las tradiciones, del mundo de la federación de encierros, con el alcalde de Torresillas, lógicamente hemos hablado. Hemos hablado, fíjese, estamos hablando de septiembre a mayo, pues siete, ocho meses, permanentemente, pero desde al cuarto día, a los cuatro días de celebrarse el último toro de la vega, empezamos a tener estas conversaciones con diferentes agentes, diferentes responsables, catedráticos de universidad, taurinos, gente del mundo del toro, toreros en activo, etcétera, etcétera, etcétera. No le voy a dar el listado por la ciudad grande. Para adaptar el festejo, se trata, mire, la tradición es muy antigua, dicen que es casi medieval, se habla de 1500, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, es una tradición que data de 1534. Parece que fue en 1534 cuando hay una primera referencia de que a un toro en la vega de Torresillas se le da muerte. Parece que es la primera. Entonces, había dos salidas. Una, proteger la tradición. Y otra, prohibir la tradición. En el aire flotaba intereses de algunos por prohibir la tradición, que son públicos, y los han hecho públicos. Yo creo que las tradiciones hay que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y a la cultura de la sociedad del siglo XXI, para que perduren en el tiempo. Lo que hacemos es proteger la tradición. Y lo que hemos hecho con este decreto es proteger una tradición milenaria, bueno, milenaria, centenaria, de hace más de 500 años, pero adaptada a las circunstancias actuales. La otra salida era prohibir la tradición, acabar con la tradición. En esas consultas, que insisto, han sido muchas y diversas, con diferentes personalidades, que conocen, que son conocedores, que han estudiado tradiciones, que son catedrales, que conocen el mundo del toro, que conocen el mundo de los encierros, la mayoría de ellas entendían que lo sensato era adaptar la tradición para no perderla a las realidades y a las sensibilidades de la sociedad actual. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que hemos hecho. Al ser un decreto ley, tiene que ir a las Cortes de Castilla y León. ¿Esto está hablado, negociado, conversado con el resto de grupos parlamentarios antes de la aprobación? No, esto es… Hablado, se ha hablado… Mire, yo no le voy a negar. En todo este periodo de tiempo sí que ha hablado en una ocasión, con el portavoz, en una ocasión, pero no para decirle si íbamos a tomar esta salida o cualquier otra salida, sino para decirle en lo que estábamos hace escasos meses, hace dos meses, pero no para esta salida, pero sí tiene que convalidarse. Se tiene que convalidar antes de un mes. Es decir, tiene que ir a las Cortes y tiene que convalidarse antes de un mes. Es decir, antes de que se produzcan las elecciones, porque así lo marca el Estatuto, incluso la Constitución, porque la Constitución también para los decretos, leyes del Estado, marca del Gobierno de la Nación marca un mes, pero el Estatuto marca un mes. Esta prohibición de dar muerte a los toros, en el caso del Toro de la Vega, esta prohibición afectaría al desarrollo del torneo, porque el torneo se basa en el que avancea al toro el primero, el que le dé muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se va a poder avancear al toro? ¿Cómo afecta esto? Pues muy sencillo, lo han entendido todos sus compañeros, se lo vuelvo a explicar. Mire, el torneo del Toro de la Vega es un encierro al revés. Normalmente los encierros vienen del campo a la ciudad. Este es de la ciudad al campo. Y a lo largo de su historia, de cerca de 500 años, se ha ido adaptando. No es la primera vez que se adapta, se ha ido adaptando. Mire, esto se inicia de la siguiente manera. Se inicia con un toro que viene del campo, justo lo contrario ahora, que entra en la plaza de Tordesillas y que solo puede ser avanceado por los caballeros, con lo que suponía ser caballero en la Edad Media. Eso ya se modificó después, como consecuencia de que el pueblo entiende que quiere participar, y hubo una modificación. Después ha habido muchas otras, pero le voy a contar la última, y más reciente. Hace no muchos años, seguro que usted la conoce, al ganador del torneo del Toro de la Vega, se le permitía, se le premiaba con que llevase los testículos del toro, si le recuerdan, han visto esa foto, colgado de la lanza. Eso se modificó en el reglamento. El reglamento, quien lo tiene que elaborar y adecuar a esto es el ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá que adecuar el reglamento, pero al toro no podrá darse la muerte en público. Será el ayuntamiento el que adopte el reglamento para que se mantenga esa tradición. Pero piense usted que se ha ido modificando. Pero también ha pasado en la fiesta nacional. La fiesta nacional ha tenido importantes modificaciones que han hecho que la fiesta perdure en el tiempo. Y no voy a comparar la fiesta nacional con el toro Vega. Es como comparar un huevo con una televisión de plasma. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La fiesta nacional es arte, es emoción, es sincronía, es belleza, es armonía, es nobleza, es sensibilidad. Fíjese si es todo esto que algunas personas del mundo de la cultura muy sensibles la han elevado a lo que podríamos llamar las bellas artes. Pero no estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando de Alberti, de Miguel Hernández, de Hemingway, de García Lorca, de Picasso. Algo tiene la fiesta nacional. No tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento, lo que debe hacer, y hacerlo rápidamente, hay tiempo de sobra, adaptarlo esto para mantener la traición, pero con esta modificación. Volviendo al tema político sobre el toro de la Vega, no lo he entendido antes si con el portavoz de las Cortes que ha hablado en la oposición era con el del PSOE. Sí, era con el portavoz del Grupo Socialista, pero simplemente le informé de lo que estábamos trabajando. Mire, le puedo decir hasta la fecha. El 25 de febrero. El día del estatuto. ¿Y con su partido en Valladolid? He hablado con todo el mundo. Es que en este tiempo hemos hablado con todo el mundo. Se lo aseguro. Con todo el mundo. La mayoría, la mayoría han entendido que esta era la mejor salida. Era la salida también que planteábamos nosotros. Había dos salidas. Una, la prohibición, como muchos han dicho que harían si llegasen a... Gobernar. Es público y notorio. Lo conoce todo el mundo. No voy a señalar a nadie. Otra, adaptar la traición al momento actual, pero mantener la tradición. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y luego vuelvo a la tarumakia, porque con el tema de la tradición, porque me he ido luego con los poetas y con los hombres de letras y se me ha olvidado lo que le quería decir. Y la otra salida era dejarlo igual. Ustedes han visto todos los años, los últimos años, lo que estaba pasando. Había problemas hasta de orden público. La situación era lamentable. Lo que estaba pasando era lamentable. Y eso sí que acababa con la tradición. Eso sí que iba a acabar con la tradición. Eso sí que iba a acabar con la tradición. Pero yo en este tiempo hablaba con muchísima gente. En cuanto a lo de los toros, que me he despistado, fíjese, una tradición como es la tauromaquia también se ha ido adaptando a los tiempos. Mire, con una persona de las que hablé, que pertenecía al mundo del toro, era un torero de prestigio, ya retirado, me lo explicaba muy bien. Dice, mire, me decía, si hace 40 o 50 años no se hubiese modificado el reglamento de las corridas de toro, poniendo el peto a los caballos, a lo mejor se había acabado con la fiesta nacional. Esa fue una modificación. También se criticó mucho cuando se puso hace 40 o 50 años el peto a los caballos de los picadores. Se decía por algunos, se acaba con la fiesta. No, no, se modificaba la fiesta nacional para que se pudiese mantener el tiempo. Pues en esto es exactamente igual. Es decir, yo creo que las tradiciones hay que mantenerlas. Debemos mantenerlas. Y un país como España debe mantener las tradiciones. Porque algunas, por la antigüedad de nuestro país, están muy arraigadas y vienen de muy atrás. Además, le estamos dando 500 años. Pero hay que mantenerlas adaptándolas a la sociedad actual, a la cultura y a la sensibilidad de la sociedad actual. Sí, le decía también que su partido en Valladolid, por aquello de que Tordesillas está en Valladolid y es donde se genera mayor polémica con el tema del Toro de la Vega, su partido en Valladolid, que me imagino que habrá hablado con el presidente del partido. ¿Qué posición tiene su partido en Valladolid? Mire, yo me atrevería a decir que prácticamente todo el mundo, insisto, está de acuerdo que esta es la mejor salida para mantener la tradición. Bueno, se lo digo sinceramente. Prácticamente todo el mundo. Yo siempre he preferido soñar con el futuro que revisar las historias del pasado. Y esto empieza a ser futuro. Déjelo. Prácticamente todo el mundo que dice usted está su partido en Valladolid. Pero si ustedes pueden preguntar a todo el mundo hoy qué es lo que van a hacer y les van a decir la posición. Yo no voy a adelantar la posición de nadie. No debo adelantar la posición de nadie. Tengo que ser respetuoso con la posición de todo el mundo. Porque yo entiendo a todo el mundo. Entiendo a los que no les gusta el Toro de la Vega, ni modificado ni sin modificar. Entiendo a los que quieren mantenerlo exactamente igual y entiendo a los que entiendan que esto es lo mejor que podríamos hacer para mantener, para preservar la tradición. Sí, entiendo que en una tramitación normal esto afectaría ya al festejo que está esta edición del año 2016. Entra en vigor el día que se publique, mañana. No sé si en esos aspectos han indicado por dónde podría ir esa adaptación. Porque es un torneo que se ha eliminado a la muerte. Sí, pero no. Es un festejo que acaba como acaba. Puede acabar de otras maneras, pero eso ya no me toca a mí ni a la Junta. Eso es algo que el alcalde de Torcillas deberá hablar y ha hablado con expertos para que le digan cómo se puede culminar el torneo sin dar muerte al toro. Hay muchas variables, pero que no es la Junta la que las tiene que decir. Mire, se puede crear un grupo de expertos, un tribunal que valore la bravura del toro al llegar a la Vega. Hay muchas variables, pero eso ya es el Ayuntamiento de Torcillas quien tiene que decidir, y el Gobierno del Ayuntamiento, más que el Ayuntamiento, el Gobierno del Ayuntamiento. Consejero, ¿cómo cree que va a ser recibido el decreto y la adaptación del torneo en Torcillas? Pues mire, yo creo que en el futuro muy bien. Y en el presente, mañana y pasado, lo sabré por ustedes. El único que hay muertes de toros… Señor portavoz, quería preguntar, ¿qué valoración hace la Junta de la carta de Rafael Delgado? Pues ninguna valoración. Imagínese usted que cualquier periódico puede tener una sección de cartas al director y se expresa a alguien como quiere, y desde luego nosotros no hacemos ninguna valoración. Y de hacer algo, pues evidentemente suscribimos la posición de la Junta de Castilla y León, que ya dijimos en su momento y que fue la que trasladó la consejera de Economía y Hacienda. Él dice en esa misiva que él lo único que hacía era ejercer su cargo, ¿no? O sea, que firmaba, pero que en ningún caso esas cosas que firmó las propuso él, en referencia a las obras estas por las que ustedes han decidido personar ahora. Pues lo que tenga que decir tendrá el momento procesal oportuno para decirlo, pero desde luego nosotros no valoramos en este momento sus declaraciones. Lo único que le digo es que la Junta, pues sabe nuestra actitud y lo que hemos planteado en este momento es la personación, pero no vamos a hacer ninguna valoración. Es una persona libre de opinar lo que quiera, pero la Junta no va a contestar a esas declaraciones. Consejera, ¿hay alguna noticia del presidente de la Junta de su reunión ahí en París? No, sabemos que tienen que estar ahora allí. La verdad es que esta mañana, cuando hemos visto lo del avión egipcio, pues hemos pensado que qué día de caos, porque parece ser que en Francia también hay huelga de controladores y, bueno, pues no ha sido un viaje fácil. Pero, en principio, la ausencia de noticias es que están reunidos. Al acabar, desde allí mismo les informará la propia consejera que está con él. ¿Cómo puede afectar a Castilla y León esta reducción de 8.000 millones de euros que plantea Europa para España en recortes, nuevos recortes por 8.000 millones de euros? ¿Puede afectar de alguna manera a la comunidad? Pues, mire, en principio, como sabe usted, esa decisión se ha demorado, cosa que nos parece razonable. Y, en segundo lugar, yo le digo que esa decisión, pues, podría suponer para el conjunto de España modificaciones. Pero Castilla y León, que es una de las comunidades que ha demostrado su solvencia, no sería la que cargara, podríamos decir, con esa parte más negativa en el caso de que se produjera. Pero, hoy por hoy, las situaciones que se ha demorado, que puede incluso, en algún momento dado, pues, no realizarse esa sanción, y es lo que tenemos que pensar. Castilla y León tiene unos presupuestos que se ajustan perfectamente a la ley de estabilidad presupuestaria y que no suponen ningún recorte más. Sí, consejero, yo quería que nos dijera sobre el proyecto de ley, perdíme un momento, que remite a las Cortes, si hay alguna novedad sobre el delante. Pero yo esto que no se había presentado, había un apartado que no gustaba mucho a la Plataforma de Empleados Públicos y tampoco a algún grupo de la oposición que se refería aquí en un informe de algo que no es correcto, que puede ser falso, porque podía hacer que no denunciaran. Yo no sé si eso se mantiene o se ha corregido, se ha matizado. Se ha matizado más, pero no se mantiene, es lógico. Si alguien, es que aunque no lo pongas, aunque no lo pusieses, si alguien hace una denuncia falsa a otra persona, esa persona, lógicamente, va a los tribunales y lo denuncian los tribunales. Si es que hay cosas que aunque no las pongas, es un derecho a las personas. Si a mí una persona hace una denuncia falsa sobre mi persona, yo tengo el derecho a ir a los tribunales, tanto a la vía civil como a la vía penal. Eso es, vamos, se pone, se ha matizado un poquito, pero es que es lógico, es un derecho del ciudadano. Bueno, lo que sí que les digo es que es la primera ley en España que regula estas cuestiones. La primera. ¿Alguna cuestión más? ¿Es la primera ley que regula que no hay amor en el espectáculo de los tribunales? Ah, eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso de verdad que no lo sé. No lo sé. Eso no lo sé. Corréjame, es el único torneo taurino en el que alguien no profesional mataba un toro, ¿no? ¿El toro de la vela? El único que quedaba en España. El único torneo taurino en el que alguien no... Es que no lo sé. Es lo que me preguntaba su compañera, pero no lo sé. Es que yo no sé. Es que... ¿Tú crees que sí, no? Puede ser que sí, porque fíjese, pero fíjese la de festejos taurinos que hay en España... Quizás sea el único, sí. En Castillo, en seguro. Lo que no le puedo decir es... Yo creo que seguro. Vamos, en Castillo, en seguro. Sí, no. Yo quería saber, el Ciudadanos había... Bueno, había insistido en este asunto. No sé si se adapta a lo que ellos han dicho. Eso lo sabremos cuando llegue a las Cortes y lo tramitarán. O si le preguntan a ellos. Yo no sé si la vicepresidenta es portavoz de Ciudadanos. No. Yo no. No, bueno, pero lo habrán tenido en cuenta, ¿no? Para que... Hemos tenido en cuenta y hemos hablado con ellos, sí. Pero eso es práctica habitual. Es práctica habitual. Nada más.